Spain, seating 554, Manuel Alabar Fernández Cavalla. Señores diputados, represento a Técnicas Reunidas, una empresa española especializada en petróleo, gas y energía. Tenemos contratos en los cuatro continentes. Contamos con ingenieros y trabajadores de muchas nacionalidades distintas, europeos y no europeos. Estamos en el top ten de las mayores ingenieras del mundo en nuestro sector. Desde esta perspectiva somos firmes defensores de la solidaridad entre los países europeos, de la globalización, de la digitalización, de los mercados libres y abiertos, del mantenimiento y profundización del orden multilateral internacional. Estos son, entendemos, los valores de la Unión Europea, los valores que la hacen fuerte. Todo lo que vaya en contra de esto, todo lo que promueva los egoísmos nacionales, todo lo que sea proteccionismo, debilita a Europa. Por ello creemos que las próximas elecciones a este Parlamento Europeo tienen una importancia crucial. Ojalá tengamos en este Parlamento muchos eurófilos. Europa debe seguir siendo faro de apertura, de generosidad, de multilateralismo, de justicia social, como único camino para promover el bienestar de nuestra gente y para impulsar nuestro papel, el de Europa, en el mundo. Nada más. Muchas gracias. Gracias.